¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver que Rafa y Leslie casi se desviven por esto que les pasó en su viaje con Alquimia. Bien chicos, hoy vamos a ver que Leslie, Rafa y Alquimia casi les da algo luego de un percance que tuvieron en su viaje juntos. Sabemos que Leslie ha hecho un viaje junto con Rafa y Alquimia luego de que se lo regalaran. Y parece que Rafa se ha convertido en el compañero y protector de Alquimia, ya que de con Davi no hemos visto nada y parece que no lo volveremos a ver junto con Leslie. Quizá Leslie pronto nos muestre algún otro pretendiente que tenga por ahí. Bien, pues hace unos días Leslie y Rafa subieron un video en la casa de los hobbits. En este lugar ellos no esperaban que la pasarían muy mal porque en un momento del video vemos que Leslie y Rafa entran a su cuarto donde pasarían la noche. Pero poco tiempo después se dieron cuenta de que estar lejos de México no evitaría que sintieran un gran temblor. Parece que en su estancia en este lugar, Leslie, Rafa y Alquimia sintieron un temblor y parece que es el primero de Alquimia. Veamos. De repente empezó a temblar, pero súper fuerte, o sea, se empezó a mover esto así, para que temble más, para que podamos grabar a los hobbits. No, no, no te digas eso. Como vemos, es un momento bastante alarmante en el que hasta podemos ver el terror en la cara de Leslie y a Rafa, como siempre, bromeando. Ya hemos visto a Leslie sintiendo un temblor en México y a Rafa también. Pero parece que este es el primer temblor que Alquimia siente en lo que lleva de vida. Pero dime tú, ¿cómo hubieras reaccionado? Escríbenos en los comentarios, quiero conocer tu opinión. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.